Horóscopo de Piscis para hoy, 9 de noviembre. Es tiempo de iniciar algún proyecto nuevo que amplíe tus horizontes económicos Piscis. Si te encuentras en medio de problemas en el trabajo, recibirás noticias positivas. Analiza todas las ofertas si te encuentras en un proceso de compra y venta. No hagas caso de vendedores que tratan de que compres cosas que no necesitas. Tendrás que solucionar problemas de pareja, no lo demores, se pueden agrandar. Si abres tu corazón el amor llegará, no puedes vivir pendiente del pasado. Tómate tiempo antes de dar respuestas imprudentes en el amor, piénsalo. Va a ocurrir algo que te dará seguridad en el porvenir, y estad muy pendiente. Necesitas una alimentación más sana, ejercicio y descanso adecuado, cuídate. Te vendría bien salir un poco al aire libre, si puedes ir al campo, mucho mejor. Te sientes bien, alegre y de buen humor, contagiarás a la gente de tu alrededor. Cada día tu horóscopo aquí. Suscríbete y entra también en videntes.com